Bueno, resulta que al otro día hablando con Yeso me dice Escuchame, necesito ir a un cumpleaños Y yo le digo, para Yeso, pero si no hablas Y me dice, vos callate, me dijo Y yo me callé la boca, así me dice Tengo que ir a un cumpleaños, por favor, ¿me podés llevar a comprar ropa? Y le dije, ¿y dónde te llevo a comprar ropa? Sos un perro, ¿cómo le voy a decir a la gente? Escuchame, no, el perro me dijo Entonces me comuniqué con Mariana Mariana me explicó cómo es que los perros necesitan ropa también Que hay ropa para perros y me mostró algunos modelos Pero vamos a ver este tape y vamos a conocer un poco esta ropa perruna Hola, soy Mariana y hago ropa para perros Soy también veterinaria y hace 10 años atendiendo en la clínica Lo que notaba todos los días era que venían los perritos Con unas capitas muy feas y muy desalineadas que se compraban en la feria A partir de ese momento se me ocurrió Empecé a fabricar algunas ropitas Los perros en general no necesitan ropa Pero debido a que el perro cada vez está mucho más ligado al dueño En general van a ver que duermen y conviven en lugares muy calientes Entonces cuando viene el primer frío Estos perritos salen a la calle a hacer pis y se mueren de frío Se les recomienda que los abriguen Que los tengan a la misma temperatura que están adentro de la casa Bueno, algunos productos que hacemos Tienen una función veterinaria bastante clara Como por ejemplo el arnés que tiene Ramón puesto Hay veces que necesitamos llevar a los perros A los chiquititos En unos bolsitos Lo aconsejable es tener un bolsito para ellos Donde puedan sacar la cabeza Puedan respirar Con el respiradero Y tengan cierres por la parte de afuera Que no los lastimen Hay diseños que tienen que ver Con la personalidad de distintos perros Como por ejemplo Margot Que tiene puesto hoy una remera Donde ustedes ven acá la imagen de ella con anteojos Pero cuánto perro más lindo Qué lindo animal ¿Te gusta vestir al perro? ¿Te gusta vestir a tu perro o no? Y eso la verdad es que no se deja mucho Al final fuimos a buscarle ropa Y lo único que se dejó poner fue una boina ¿Lo único? Ah, yo tengo mascotas y tengo perros Muchos no me gusta Pero... Pero es lindo, es divertido también Hay que ver cuando el bicho no sufre O no le molesta Pero si no le molesta Está bueno, es divertido también Y es lindo Es una moneda de jugar